¿Qué tal cómo está? Les saludo con mucho gusto. Acompáñenme a este breve corte informativo. Leticia Martínez Herón indicó que este escrito contiene los adelantos de las acciones que se han desarrollado durante este primer año de gobierno. Durante la entrega del documento, el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, manifestó que el informe permite dar cuentas claras de todas las acciones que ha implementado la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros en beneficio del desarrollo y bienestar del Estado de Tlaxcala. En su oportunidad, la presidenta de la Junta de Conciliación y Concertación Política, Marcela González Castillo, manifestó que las y los diputados que integran el Congreso del Estado revisarán minuciosamente dicho informe. El gobierno estatal investigará si el ayuntamiento de Puebla incurrió en omisiones administrativas luego de que la lluvia del pasado lunes provocara que un árbol cayera encima de una caseta de periódicos en el centro histórico, provocando la muerte de un menor, advirtió el gobernador Miguel Barbosa Huerta. El mandatario aclaró en conferencia de prensa que la investigación no será para determinar responsabilidades delictivas por la muerte del menor, ya que fue provocada por la naturaleza y lamentó la muerte del menor de 13 años, quien recién había ingresado a la secundaria y envió sus condolencias en lo personal y como gobierno a los familiares. En Afganistán, los talibanes celebran su libertad en el primer aniversario de la retirada de las tropas extranjeras encabezadas por Estados Unidos tras una brutal guerra de 20 años. El miércoles, ondearon en la capital Kabul pancartas en conmemoración de las victorias contra tres imperios, dado que la ex Unión Soviética y Reino Unido también perdieron guerras en Afganistán.